Hola, 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 mi gente, mi gente, ¿cómo están?, ¿cómo están?, seguimos, seguimos, acá es el segundo enlace que vamos a hacer de aproximadamente 20 minutos, acá nos encontramos en el día a día, es lácteo día a día, una variedad de productos para el consumo diario, lácteos, embutidos, carne de cerdo, pollo, chicharrones, costilla, aquí puede venir a traer lo que usted quiera, miel, aceite, todo lo que se necesita para el hogar, en estos tiempos de crisis, por acá puede venir, donde mi amigo Melvin Díaz, los hermanos Díaz, emprendedores, ahí pueden ver una variedad de embutidos, cremas, queso, quesillo, queso duro blando, de todo, de todo, chocolate, nachos para estos tiempos, solo con frijolitos, ¿qué más?, dulce de atado para hacer miel de mango, solo con frijolitos, para que caigan, y ahí vamos, así que así, así, así está, acá en el día a día, con todo, con todo, una variedad de productos, pan de caja, lido, para hacer hamburguesas, una serie de condimentos, blue diamo, para el hogar, así como también la mayonesa, la pepinesa, la mostaza, una variedad de productos, aquí los puede encontrar, a buenos precios, a precios de, me lo llevo, así que por acá los esperamos, día a día, con un, con un amable, atento, personal, calificado, estas chicas, al nomás verlo a uno, lo reciben con una sonrisa, que dan ganas de venir, a seguir comprando, no, como cuando uno llega a algunos lugares, con unas caras así, todas despejadas, todas frescas, todas duras, agüitan al cliente, dice el cliente, ya no vuelvo a venir aquí, de aquí, cuando uno llega, no lo atienden bien, y no, aquí en el día a día, es todo lo contrario, aquí la sonrisa, las chicas bellas, atendiéndole, como casi en todos los lugares que yo visito, gracias a Dios, todos los lugares que nosotros visitamos, se caracterizan por eso, verdad, por la atención, la amabilidad, verdad, así que aquí está la manteca, mire, la manteca, escuchen, estos tiempos de crisis, yo recuerdo antes, mis padres, pues, tortillita bien calentita, le echábamos manteca, escuche, sal, por Dios, hombre, eso es vida, como dice un amigo, por ahí, por Dios, papita, dice, así que aquí en el día a día, estamos con todo, mira, hasta peluches, hay, ve, adornados, ahí, con la, con los chocolates, hardcore, en estos tiempos de crisis, con la tienda, el corazón, el alma, hay galletas, nachos, juguitos, sí, es que aquí hay de todo, hermano, así que, pueden visitarnos, por acá, por acá, los va a esperar, en el día, sí, 4 libras, sí, 4 libras, si quieres, pérdemelas ahí, ahí, después me manda, sí, va, así que, por acá, por acá los esperamos, amigo, yo, ya, 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 arre de mi huesito, ya llevo mi cicharrón, ya llevo mi chanfaina, debo de todo, gracias, gracias, muy amable, así que por acá, por acá los esperamos, así que, gracias, gracias a las chicas ahí, que nos atendieron, también hay artículos, mire, desechables, ¿verdad?, en estos tiempos de crisis, que estos platos, hay que volverlos a lavar, hay que lavarlo cuantas veces sea, tenemos leche australiana, así que aquí hay de todo hay cornflakes de todo, de todo, así que gracias gracias a mis amigos, buena suerte buena suerte así que aquí estamos aquí estamos, vamos a recorrer vamos a tratar de hacer un recorrido por las calles que no hemos andado verdad, las calles que no hemos recorrido, esta parte la anduvimos pero si con el poder de Dios pues vamos a continuar caminando una parte de la segunda avenida que no la grabamos y vamos a subir allá por el Calvario a bajar por la avenida Morazán y a subir por la Concordia otra de las áreas que no hemos visitado así que por acá vamos, siempre siempre tomando las medidas del caso el embajador anda con lentes, anda con su respectiva mascarilla y pues anda guardando la distancia verdad, un metro y medio, un metro veinte hoy, todo lo vamos a hacer vía internet aquí pueden ver esta es la segunda calle segunda avenida mejor dicho que viene viene en dirección viene en dirección de Ocicala aquí las barberías medio funcionando ahí el calzado Díaz Díaz de mi amigo Romeo Díaz todo tipo de calzado para damas, caballeros y niños a buenos precios siempre un gran emprendedor Romeo Díaz muchas felicidades y por acá está la Western Western Junior acá pueden venir a retirar la remesita que le están mandando en estos tiempos de crisis por aquí pueden venir al día a día famoso famoso Don Lepo se caracterizó porque de toda la vida fue una persona es una persona trabajadora desde que él se vino para Gotera se dedicó pues a trabajar a trabajar a trabajar honradamente fue de los primeros cambiadores de dólares que habían cuando todavía teníamos el colón acá así que todavía todavía aún vigente saludos saludos a la familia Díaz por aquí también tenemos lácteos la bendición que también le está atendiendo pueden venir a visitarnos una serie de productos verdad para lácteos carne embutidos así que aquí los espera mi amiga pueden venir hasta que hora vamos a por acá vamos por acá vamos por la zona del Calvario verdad aquí vamos vamos a subir vamos a subir aquí a la parte del Calvario triste triste bien desolado el panorama verdad no es como en otros tiempos por acá tenemos también la tienda Isaac ahí está la tienda Isaac con todo atendiendo los gómez ahí así que ahí están otra sucursal más de la tienda Isaac por acá la venta de farmacia la venta de medicina ahí están ahí están y por aquí también mi amigo Don Teófilo la tienda Don Teófilo conocido cariñosamente como Don Pio Quinto quien no lo conoció famoso en Gotera esta fue una de las primeras casas ahora ya reestructuradas de Don Hildumaña que en paz descanse en las pocas casas de dos plantas que habían aquí en San Francisco Gotera aquí vamos ya subiendo el Calvario por la zona del Obelisco la zona del Obelisco Plaza Saen Amaya aquí es parqueo de carro pero también está cerrado porque venden ropa la farmacia está abierta y aquí pueden ver ustedes la plaza la plaza San Francisco el Obelisco mejor dicho se encuentra cerrada totalmente por la misma pandemia previniendo eso más que todo eso es algunos quizás van a querer ver el Obelisco lo voy a llevar a enfocar creo que muchos de nosotros estuvimos algún en algún tiempo acá en el Obelisco así que aquí está mire el Obelisco plaza el Obelisco y por aquí hay una placa conmemorativa o ya la quitaron parece ya se la robaron ah no aquí está homenaje de las municipalidades del departamento de Morazán al héroe al héroe de la Unión Centroamericana general Francisco Morazán en el primer centenario de su muerte 15 de septiembre de 1842 15 de septiembre de 1942 es decir hace desde 1942 existe este Obelisco así que ahí ustedes lo pueden lo pueden apreciar es como un símbolo de gotera el Obelisco había una amiga que lo quería ver ahí está aquí los amigos también dándole a la verdura por aquí los pueden visitar consuman acá lo local cebollitas y papas por aquí los esperan nuestros amigos calidad calidad así que vamos vamos continuamos por acá también los amigos de la PNC salvaguardando el orden que todo transcurra con normalidad todo está calmado hermano vaya excelente verdad excelente felicidades a cada uno de ustedes que son nuestros héroes estas personas son los que 24 horas están así que hay que colaborarles felicidades feliz día cuídense mucho mis amigos mis amigos por aquí continuamos saludos saludos allá cada uno de ustedes la zona del calvario también un poco sola es poca la gente que se ha venido por la misma emergencia bien bien sola por ahí esta plaza de mi amigo Mario Atilia quien no recuerda la casa de Don Atilio Pineda verdad la casa que fue en un tiempo de Don Napoleón García saludos a la familia García hasta los Estados Unidos a mi gran compañero Raúl García saludos saludos verdad así que por acá miren se encuentra bastante bastante solo mermado mermado ahí tienda hermano Gómez la sucursal número 2 también atendiéndole así que ahí estamos ahí estamos verdad negocio aventura todos los negocios están cerrados verdad por la misma emergencia pero nosotros vamos confiando en Dios de que esto pronto va a pasar hay que mantenernos en oración orar orar y orar verdad orar por los enfermos orar por nuestros amigos nuestros enemigos orar por nuestra familia eso es bien importante la oración fortalece así que aquí vamos aquí vamos la librería Pinel de mi gran amigo Mauricio Pinel del clan de los Pineles verdad también cerrado Prado almacenes Prado cerrado comercial Flores Turcio almacenes Tropigaz Superdólar negocios Ventura almacenes José Álvarez de Chepe Álvarez también se encuentran cerrados así como también cerrado está la sayonara de mi amiga Julia gran persona vecina de toda la vida así que cerrado cerrado también Telecon si está atendiendo vamos a subir por esta zona que no no las habíamos enfocado por acá vamos lo que fue Antel cuántos no veníamos a estarnos sentados acá allá había unas gradas ahí se subía una era un lujo era como estar en un edificio de 20 plantas por aquí vivieron la familia Reyes verdad grandes amigos saludos saludos a toda la familia Reyes fuerte abrazo desde San Francisco Gotera por acá vamos transitando la zona por allá está mi amigo Popo clínica psico natura de mi amigo Antonio Nolasco ahí están atendiendo también por allá anda el Sierra mira sierrita te voy a decir algo hay un problema no salgas estamos en cuarentena muchachos vean la cancha cancha de básquetbol de acá del parque de la concordia por acá el chino Eugenio la familia Hernández Ruiz por acá vivían las serranillas allá a lo alto aquí también otro lugar donde muchos muchos convivimos y pasamos esta casa que ven ustedes acá es la casa de los marques acá mis compañeros ahí ahí está Danilo Márquez quería ver algo donde tú creciste donde dejaste tu ombligo aquí está la casa de Dago de Dione saluda a Dione saluda a la familia Márquez Hernández Dione Dago Danilo los chachos aquí vivieron los marques mira y pues todavía conservan esta casa porque al parecer todavía pertenece a ellos así que mis amigos mis amigas así una pequeña toma de del parque de la concordia hay una pequeña toma verdad y seguimos seguimos por esta parte ya anduvimos vamos a doblar a la derecha vamos a hacer una derecha para ir finalizando ya esta transmisión agradecerles a cada uno de ustedes que día a día pues se conectan y pues ya saben pueden buscarme en youtube pueden suscribirse ahí a mi canal conectado con bravo león ahí otra parte vamos sobre la segunda avenida otra parte de la concordia por aquí había un árbol un árbol de amate si no me equivoco hace un par de años se cayó el tiempo ya su vida útil pero si así seguimos aquí estamos ya lo que es la zona aquí bufete jurídico contable de Ponce Ponce de mi amigo Fausto Ponce Fausto Novel Ponce así que también se encuentra Cerraro Acuacac otra cooperativa esa si parece ser están trabajando están abiertas vemos así que ahí mira amigos una toma de lo que es la concordia verdad ya por acá por acá pues lo voy a ir dejando solamente me resta saludar a cada uno de ustedes pues y siempre acatando las recomendaciones verdad para bien de cada uno de nosotros saludes saludes Carlos Márquez Cristian Gómez Yesenia Nolasco Titán Barahona que pasó que pasó Titán cuando me va a conseguir ahí la credencial pues para hacerle los enlaces ahí a la la televisión del pueblo allá por la zona de Mianguera saludes saludes Carlos Márquez Elvin Sargueta Jessica González Ovid Fuente hasta Cacaopera saludes a la zona de Cacaopera Elizabeth Iglesias Fausto Ponce nos está bien saludes mi amigo Fausto Ponce Ever Ventura Ventura López Sonia Velázquez saludes Sonia Patricia Fuentes Javier Portillo Manuel Ángel Mergal Machuca Rudy Barrera Leonor Grande saludes saludes querida amiga Santos Guevara saludes saludes Eugenio del Cid Díaz gracias gracias mi querido genio saludo fuertes saludos hasta donde te encuentras saludes a la familia Elisa Márquez Gloria Elizabeth Flores Pineda Enrique Díaz Anaí Claros Peluquero Fuentes saludes a los Estados Unidos Ana Rivas Leslie Mabel Nolasco Leti Pineda José Trinidad Benítez Martínez San saludes primo hasta Canadá Emma Díaz saludes Emma saludes a Toño Trujillo a Huicho Medrano hasta Los Ángeles saludes a Texas a Boston Massachusetts a Nueva York a Maryland a Washington a Virginia pero no Virginia mi amiga sino que hasta allá los Estados Unidos Sonia Velasquez saludes hasta Canadá Jacqueline Gómez saludes Jacqueline en saludes saludes Axel Echeverría saludes saludes a la familia Echeverría por Tío Roberto Wilson y a tantas tantas personas que se encuentran conectados gracias 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 por su sintonía hasta por acá los dejo ya el embajador ya se cansó así que primeramente Dios si Dios lo permite y mi salud lo permite pues mañana estaremos llevando otra grabación de alguna otra parte de Gotera que todavía ustedes no hayan visto así que saludes Enrique Díaz son tantas son tantas las personas que no logro visualizarlas saludes a la familia Aragón Humberto Aragón hasta allá Maryland saludes primo saludes Carlos Márquez saludes a Delma y a toda la familia Cristian Portillo saludes 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 a San Miguel a San Salvador a Usulután a La Unión donde son muchas las personas pues que están siguiendo al embajador y no olviden darle like no olviden darle like a mis a mis publicaciones ya que de esa manera pues estamos viendo si vamos para arriba vamos para abajo estamos viendo a ver si los horcamos o nos ampamos una matarrata porque las decepciones a veces son grandes no me vaya a decepcionar mi gente los quiero mucho los amo en el amor de Dios mis amigos mi familia mis enemigos y todo mundo hasta por acá los dejo con esta toma de la segunda calle feliz feliz Dios me bendiga será hasta la próxima si Dios así lo permite chao chao